En el vídeo que te voy a mostrar a continuación, un hombre y una mujer perdieron trágicamente la vida cuando un rayo los alcanzó mientras caminaban por la playa de Maruata. Ubicada en el municipio de Aquila, Michoacán, este trágico suceso ocurrió en las últimas horas. En medio de un frente de tormenta que se estaba desarrollando en esta popular playa turística de Michoacán, un grupo de personas se encontraba paseando por la costa. A pocos metros del mar, cuando un rayo inesperado los alcanzó. La descarga eléctrica impactó directamente en la cabeza de una mujer, causándole la muerte de manera instantánea. A pocos centímetros de ella, un hombre sufrió graves quemaduras debido al rayo y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital en la zona. Sin embargo, lamentablemente, también falleció debido a las heridas. Además, se informó que una tercera persona sufrió secuelas a raíz del impacto eléctrico del rayo. Aunque no se ha revelado la identidad de las víctimas, se sabe que el hombre era un vendedor de hamacas que estaba de turista y había viajado desde la ciudad de Colima. Este triste suceso, que conmocionó a la comunidad local, quedó registrado en un vídeo que fue compartido en las redes sociales por testigos presentes en el momento de la tragedia. En la grabación se puede ver cómo el rayo impacta primero a uno de los turistas y, en menos de un segundo, alcanza a la segunda persona. Ambas cayendo de manera fulminante sobre la arena. Familiares y otros presentes en la playa de Maruata notaron el impacto y solicitaron asistencia al sistema estatal de urgencias. Paramédicos y personal de la Secretaría de Marina, Semar, acudieron al lugar y confirmaron que la mujer no tenía signos vitales. El hombre recibió atención médica pero lamentablemente también falleció poco después. Posteriormente, peritos y agentes de la Fiscalía General de Michoacán se trasladaron hasta la playa de Maruata, en el municipio de Aquila. Para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima. Te dejo con el vídeo. Ahora voy a tratar de resolver todas tus dudas acerca de los rayos. Una gran cantidad de energía y electricidad recorren el cuerpo humano en breves segundos cuando un rayo impacta sobre éste, dando lugar a graves quemaduras y fallos orgánicos. ¿Qué tan probable es que le caiga un rayo a una persona? Según algunos expertos, la probabilidad de que te caiga un rayo es de uno entre tres millones. ¿Qué pasa si te cae un rayo y no mueres? Antes de todo hay que saber que el 90% de las víctimas de un rayo sobreviven al impacto, aunque pudiera pensarse lo contrario. Sin embargo, suelen sufrir secuelas como pérdida de memoria, quemaduras, lesiones debilitantes o diferentes discapacidades. Por eso, es importante seguir algunos consejos en caso de tormenta. ¿Qué no se debe hacer cuando hay rayos? Los siguientes consejos son para mantenerse seguro y reducir su riesgo de que lo alcance un rayo mientras se encuentre en casa. Evite el contacto con agua durante las tormentas eléctricas. No se bañe, duche, lave platos ni tenga ningún otro contacto con el agua durante una tormenta eléctrica. ¿Cómo evitar que te parta un rayo? Agáchese cerca del suelo y sepárese de los demás. Si se encuentra afuera en un lugar abierto, póngase en cuclillas como una pelota, con las rodillas y los pies juntos. La cabeza baja y las manos sobre las orejas de modo de estar lo más cerca del suelo y hacer el menor contacto posible con el suelo. ¿Qué pasa si un rayo cae en el mar? El agua salada es un excelente conductor de la electricidad y los rayos siempre buscan el camino más corto para llegar a la superficie. De esta forma, un bañista podría ser el camino ideal, lo que le provocaría la muerte en el mayor de los casos. ¿Cuál es el lugar más seguro para protegerse de una tormenta eléctrica? Los lugares más seguros durante una tormenta son los que nos aíslan del exterior, como edificios o vehículos cerrados, porque conducen la electricidad por la parte exterior hasta el suelo. Sin dañar a los ocupantes. Sin dañar a los ocupantes.